Dinero con dinero es poderoso, caballero Dinero con dinero es la verdad Dinero con dinero es todo lo que yo quiero Dinero es lo más fácil de amar Decir su nombre Y abro las puertas que la vida me ha cerrado Ante su sombra y su color yo me he humillado Es el más fiel de los amigos que he ganado Decir su nombre Y ver la suerte como se pone a mi lado Todas me buscan y soy el más admirado Si voy con él todo me viene rodado Dinero con dinero es poderoso, caballero Dinero con dinero es la verdad Dinero con dinero es todo lo que yo quiero Dinero es lo más fácil de amar Todos se arrodillan ante lo que más brillan Con el todo en la vida es mejor Fuente de maravillas, de amor buena semilla Con el todo es mucho mejor El más poderoso es siempre vencedor El más deseado no hay nada mejor El más deseado no hay nada mejor El más deseado no hay nada mejor Decir su nombre Y abro las puertas que la vida me ha cerrado Ante su sombra y su sombra y su color Yo me he humillado Es el más fiel de los amigos que he ganado Dinero con dinero es poderoso, caballero Dinero con dinero es la verdad Dinero con dinero es todo lo que yo quiero Dinero es lo más fácil de amar Dinero con dinero poderoso, caballero Dinero con dinero es todo lo que yo quiero Dinero con dinero es todo lo que yo quiero Dinero es lo más fácil de amar